La zona de inestabilidad que se ubica al sur de Guerrero y Michoacán aumentó a 80% su potencial para desarrollo ciclónico, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua indicó en un aviso que Meteoro, un fenómeno que tiene lugar en la tropósfera o en la superficie del globo, se encontraba a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El organismo indicó que su desplazamiento actual es lento hacia el noroeste con vientos sostenidos de 35 kilómetros por hora y rachas de 45 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico exhortó a la población en general a extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Notimex